Pan transformado en el cuerpo de Cristo Peno transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo nos dice, tomen y coman Esto es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo en persona, nos viene a liberar De nuestro egoísmo y la división Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Este alimento renueva nuestras fuerzas Para caminar en la gran liberación Para caminar en la gran liberación Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor En la familia de todos los cristianos Cristo quiere unirnos Cristo quiere unirnos en la paz Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Con este pan, tenemos vida eterna Con este pan, tenemos vida eterna Cristo nos invita a la gran resurrección Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor